Como hemos visto, la crisis era muy grave. Tanto que al final hubo que hacer lo que hacen los europeos cuando tienen problemas graves en el siglo XX, que es llamar a los americanos. Al final van a tener que ser los americanos los que nos solucionen la papeleta. Esa solución vino con el famoso Plan Dauwis de 1924. El Plan Dauwis pretendía solucionar el problema de raíz aprobando con el problema de la deuda. Como hemos visto antes, el problema fundamental era que todos los países debían muchísimo dinero. ¿Qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Solucionar ese problema. ¿Cómo? Prestándonos dinero. Prestándonos más dinero. Estados Unidos lo que va a hacer es poner pasta. Esa le va a dar dinero a Alemania. Le va a prestar dinero a Alemania. Veis aquí la flechita. Lo que hace Estados Unidos es prestarle dinero a Alemania. Alemania, con ese dinero, paga las reparaciones de guerra a los aliados. Les da dinerito a los aliados. Y ahora sí los aliados le pueden devolver el dinero a Estados Unidos. Lo que va a hacer Estados Unidos es inyectar más dinero en el sistema para que todo el mundo pague a todo el mundo y se solucione el problema de la deuda. Y los estados puedan empezar a gobernar, la gente pueda empezar a trabajar, la gente pueda empezar a comprar, la gente pueda ahorrar y la economía empiece a funcionar. Es decir, el dinero americano es el que va a solucionar el problema. ¿Va a funcionar esto? Sí, va a funcionar. Va a ser un éxito. Pero, cuidado. Recordad lo que acabamos de decir. Es el dinero americano el que va a hacer que todo funcione. Es decir, toda la economía mundial va a estar a expensas de lo que ocurra en Estados Unidos. Porque son los que están moviendo la economía. Son los que tiran del carro. Pero es que tiran muy bien los americanos. Tiran muy bien del carro. Fijaos qué maravilla. El dinero americano permitió poner en marcha toda la economía europea. Y esto permitió que las industrias, muchas de ellas americanas, empezasen a vender sus materiales. Empezasen a vender automóviles. Electrodomésticos empiezan a generalizar la venta de automóviles a familias de clase media. Muchos de ellos modelos americanos, como el famoso Forti, que hablábamos cuando vimos la segunda remoción industrial. Electrodomésticos empiezan a generalizar. Los primeros electrodomésticos en el hogar, como los frigoríficos. Por ejemplo, la industria química, que está que lo tira, gracias al desarrollo del automóvil y el petróleo, el refino. Y atención, la aeronáutica. Porque los avances de la Primera Guerra Mundial en aviación, de los cuales habíamos hablado, habían hecho que ahora el avión sea un medio de transporte viable. Viable, ya no una cosa para locos, sino algo que podía seguir para el transporte. Y empiezan a generalizarse los transportes aéreos, las líneas aéreas regulares que comunican las principales ciudades del mundo. Primero, ciudades más o menos cercanas. Luego, según van pasando los años, cada vez los viajes pueden ser más lejanos. Recordemos que estos nuevos productos, las nuevas industrias, se ven favorecidas por los nuevos métodos de producción en masa, que habían perfeccionado Taylor y Ford, que habían permitido abaratar los precios. Entonces, ahora la gente puede comprar más cosas, como puede comprar más cosas en negocios venderlas. Vender esas cosas. Y por eso es un gran momento para el auge del marketing y de la publicidad modernos. Todo de maravilla. Todo feliz. Fijaos cómo lo demoran los americanos. The roaring twenties. Los felices años 20. Los locos años 20. Alguna gente le llama también el de Pele Poc. Es una época de euforia económica. Todo el mundo está muy feliz, muy contento y gasta. La gente empieza a tener cosas. Cada vez más gente accede a la clase media y puede tener cosas. Puede tener autodomésticos, pueden tener automóviles, pueden tener vacaciones. Todo esto, muy bien. Pero, atención, atención, que esta euforia económica tiene unos nubarrones bastante importantes. El primero es que todavía los salarios son demasiado bajos para gastar tanto. La gente está gastando gracias a que se le dan créditos. A que aparecen las ventas a plazos. Se generalizan las ventas a plazos. Se generalizan las letras que decíamos en España. Es decir, tú no puedes pagar algo, pero te comprometes a pagarlo poco a poco, a pagarlo mes a mes, mediante un acuerdo que haces con quien te lo vende o con el banco. Y así vas comprando las cosas. Yo no puedo pagarme la Play ahora, pero la puedo pagar 20 euros al mes y en 20 meses te la he pagado. Lo que cuesta la Play. No tengo los 400 euros de golpe, pero si te los doy, te voy a dar 20 todos los meses. Y en menos de dos años la he terminado de pagar. Así se compraba muchísimo en esta época, con la compra a crédito. Pero cuidado, porque parte de este crédito, parte de este dinero que se está pidiendo prestado, se está utilizando para un juego muy peligroso, para invertir en bolsa. La gente empieza a invertir en bolsa y eso es lo que pasa. Si mucha gente invierte en bolsa, la bolsa sube. Como la bolsa sube, la gente gana dinero. Como la gente gana dinero, la gente cada vez quiere, de lo que gana, vuelve a invertir en bolsa, incluso busca más dinero para invertir en bolsa, porque es un negocio seguro, porque es un negocio fantástico. Todo el mundo gana. Mi cuñado se ha forrado y ha ganado un montón de dinero invirtiendo en la bolsa. Pues yo también. Oye, si no tienes dinero, bueno, lo voy a pedir prestado, que es que esto es un negocio seguro y ganamos seguro. Y es verdad, pides ese prestado, lo inviertes y ganas. ¿Y qué es lo que haces? Pues volver a invertir porque sigues ganando. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y se empieza a formar una burbuja especulativa. Una burbuja especulativa que acabará pinchando en 1929. ¿Qué ocurrió el 24 de octubre de 1929, el famosísimo Jueves Negro? Pues el Jueves Negro lo que acabó ocurriendo es ni más ni menos que el crack de la bolsa. El pinchazo de la burbuja. ¿Os recuerdo cómo funciona la burbuja? Resulta que tu cuñado compra acciones de la compañía X a 10 euros y resulta que, como todo el mundo está invirtiendo, coges a la semana siguiente, ves el periódico y esas acciones que compró a 10 valen 14. Es decir, si vayan desde ese momento te vayan 14. Pero es que la semana siguiente valen 28 y la semana siguiente valen 50 y tres meses después esas acciones que compró por 10 resulta que valían 70 euros. Esos 10 euros ahora resulta que son 70. Pero son 70 euros virtuales. Es decir, tú no tienes 70 euros hasta que no vendas esas acciones. ¿Pero qué ocurría? Que la gente no vendía porque cuanto más esperaba más subían las acciones. Por favor, fijaos en el índice general. Lo estáis viendo en el índice general. Fijaos. Todo esto significa que acciones que costaban 90 unos meses después costaban 270. Entonces, ¿qué hacía la gente? No vendía al revés. Compraba cada vez más porque ese dinero... Porque tú... Oye, ¿y cuántas están mis acciones? Te dicen, pues ahora tienes 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros en acciones. Jolín, qué bien, qué rico que soy. Qué rico que soy. Pero recuerdo, ese dinero todavía es virtual porque tú tienes unas acciones que están valoradas en ese momento en 2.000 o en 3.000 euros. Pero bueno, como sigue subiendo, sigue subiendo, tú al revés. Inviertes más porque esto es un chollo, porque es una ganancia segura. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana hasta que deja de ganar. Todo el mundo gana hasta que deja de ganar. Había ciertos nervios de que la cosa iba demasiado bien. O sea, pero ¿cómo pueden ser que unas acciones que me habían costado 10 dólares ahora me estén dando por ellas 300 dólares? Acciones que me habían costado solo 10. Entonces, había cierto miedo y la gente preguntaba, oye, ¿qué va a pasar? Bueno, pues cuando haya que vender pues se vende, tú las vendes y recuperas tu dinero, etcétera. Y ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Que en el momento en que varios inversores empiecen a vender de golpe, la gente diga, cuidado, que es ahora cuando va a bajar. Y entonces, todo el mundo empieza a vender. Y claro, igual que cuando todo el mundo compraba, la bolsa sube rápido, cuando todo el mundo vende, la bolsa baja rápido. ¿Qué significa que todo baja rápido? Muy sencillo. Tú tenías, tú recordemos que hayas pagado 10 por las acciones, ¿vale? estaban a 300. Bueno, ¿das orden de venta? No, a 300 ya no te las dan porque hay otro que las está vendiendo por 290. Bueno, pues yo por 280, por 260, por 200, por 150, por 50, mira, dame 20 y te las doy y alguien te da 20. Entonces, fijaos que las, si tú ese día las conseguiste vender por 20, tú todavía no has perdido demasiado porque las que habías comprado por 10 y las has vendido por 20 y has ganado el doble, no está nada mal. Pero claro, fijaos, pero fijados, por favor, en el gráfico, la caída brutal, lo que esto significa en general, todo el mundo ha dado órdenes de venta, ya nadie quiere las acciones. Entonces, llega un momento que ni por 20 te las compras y el que no las has vendido a 20, se va a encontrar que al día siguiente no van a valer ni un euro. ¿Vale? Por eso al día siguiente, si alguien le da 5, la van a vender por 5 y si alguien le da 3, la van a vender por 3 y si alguien le da 50 céntimos, lo va a vender por 50 céntimos porque saben que pasado mañana igual ya no vale nada y es que efectivamente podían a no valer, llegar a no valer nada, a valer céntimos las acciones. ¿Qué provoca todo esto? Y bueno, pues han perdido dinero, la gente que ha jugado en bolsa lo ha perdido, ¿vale? Bien, muy bien, pues que, oye, yo por ejemplo soy una persona que no juega en bolsa, no me gusta jugar en bolsa, ¿vale? Pues yo no pierdo nada porque es aguante mía los que han jugado al casino de la bolsa, mucha gente le llama al casino de la bolsa de forma respectiva, pues ellos sabrán, ellos sabrán, han metido la pata, ellos sabrán que espabilen ellos, pero por desgracia no va a ser este el único problema. Porque fijaos, en este gráfico de aquí, ¿vale? En este gráfico de aquí vamos a ver el efecto que tuvo el crack de la bolsa. Como veis, el crack de la bolsa, el crack de la bolsa provocó una serie de quiebras bancarias y la ruina de los inversores, ¿vale? Los bancos que habían jugado su dinero en bolsa y los bancos que habían prestado a la gente dinero para jugarlo en bolsa lo habían perdido y la gente que había la gente que lo había que había jugado en bolsa había perdido su dinero, ¿vale? Hasta ahí normal, ¿no? ¿Vale? Hasta ahí normal, ¿vale? Pierde el dinero la gente que ha jugado en bolsa y los bancos que le han prestado su dinero a la gente para jugarse en bolsa. ¿Por qué? Porque no lo recuperan su dinero. Ese banco ha prestado un millón de dólares para jugar en bolsa. La gente ha perdido ese millón de dólares y no se puede devolver. Pues ese banco quiebra. Vaya, aquí tenemos el problema. ¿Qué ocurre? Que cuando un banco quiebra pierden el dinero la gente que tenía su dinero ahí. Ahí va. Yo no he jugado en bolsa pero resulta que tenía mi dinero en el banco X y el banco X ha quebrado. El banco X no me puede dar mi dinero. Lo ha perdido. Resulta que he perdido mi dinero. Muchísima gente perdió su dinero aunque no hubiese jugado a la bolsa porque muchos bancos quebraron. Con lo cual la gente se quedó sin dinero y aquí viene el contagio de la economía financiera a la economía real. Como no hay como la gente ha perdido su dinero no puede comprar cosas. Como no puede comprar cosas las empresas no venden. Como las empresas no venden mandan a la gente al paro. Cierran y sus trabajadores van al paro. Como la gente está en el paro y no tiene dinero ¿qué ocurre? Que no puede comprar. Como no puede comprar las empresas no venden. Como las empresas no venden la gente se va al paro. Como hay mucha gente en el paro la gente no compra. Resulta que nos hemos metido en un círculo vicioso peligrosísimo. El círculo vicioso de la gran depresión. El círculo vicioso que llamamos de la gran depresión. una crisis económica brutal que va a provocar la ruina de millones de personas por todo el mundo millones de personas van a estar en desempleo van a pasar a situaciones prácticamente de miseria y esto va a tener consecuencias políticas muy importantes. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Qué había pasado? ¿Por qué la crisis económica fue tan grave? Bueno aquí tenemos varias razones. En primer lugar la sobreproducción se fabricaban muchas más cosas que se vendían se vendían a crédito se vendían a plazos pero claro una vez que quieran los bancos ya no te pueden prestar dinero ya no puedes comprar cosas a crédito con lo cual esas cosas ya no se venden las fábricas producen cosas que no se van a vender esto es una ruina fabricar algo que no se vende es la ruina la especulación financiera y bursátil que le hemos visto acabamos de ver cómo funciona el hecho de que sea Estados Unidos el que quiebre va a hacer que toda la economía quiebre porque recordemos que toda la economía mundial dependía de Estados Unidos y una cuestión que se suele olvidar gran parte de este problema había venido porque se veían por el dinero fácil por los llamados créditos fáciles cuando se presta dinero sin tornizón cuando se presta dinero a gente que a lo mejor no puede devolverlo cuando no lo devuelve provoca el caos financiero y cuando quiebra un banco no quiebra ese banco quiebra ese banco y toda la gente que tenía dinero en ese banco con lo cual a veces oiréis en el mundo actual que se pide no es que los bancos son muy cicateros con el dinero es que tienen que repartir el dinero es que tienen que dar los créditos más fáciles es que si yo quiero comprar una casa me tienen que dar dinero para comprar una casa cuidado porque eso está muy bien pero si los bancos no recuperan su dinero si la gente no le paga lo que le debe a los bancos los bancos quiebran y si quiebran los bancos quiebran los bancos y toda la gente que tiene dinero en ese banco con consecuencias extremadamente graves como se vio en la gran depresión cuyo uno de sus principales problemas fue precisamente la quiebra de los bancos que arruinó a muchísima más gente de lo que tenía que haber arruinado simplemente una una quiebra financiera una quiebra una quiebra bursátil como la del 29 en esta diapositiva lo que vemos es como la crisis se contagió desde Estados Unidos al resto de países de forma muy sencilla la primera que Estados Unidos todo el dinero que tenía afuera lo intentó repartiar retiró sus inversiones el dinero que estaba prestando en otros sitios como veis aquí lo retira eso provoca que en Europa falte dinero y no se puedan pagar las deudas y volvamos otra vez a la crisis que había después de la posguerra y a la vez el otro problema es que Estados Unidos deja de comprar exterior como Estados Unidos es el principal cliente de muchas empresas la producción europea se estanca no tiene quien vender y muchas empresas también quiebran así de esta forma de esta doble vía se extiende la crisis desde Estados Unidos al resto del mundo esto va a ser especialmente grave en Europa ¿por qué? porque la crisis en Europa va a hacer que muchos gobiernos muchos gobiernos democráticos no puedan solucionar los problemas tengan que tengan que hacer políticas no acierten con políticas que arreglen los problemas que no no puedan dar solución se les acuse se les acusa de lo que hoy en día llamarían recortes de no tener gasto social de no ayudar a los pobres de no hacer lo suficiente por los pobres y eso va a hacer que caigan a manos de quién de los demagogos de la gente que dice que ellos sí se van a preocupar de los pobres que ellos sí tienen soluciones que ellos sí van a arreglar el país que ellos sí saben cómo hay que arreglarlo cómo acabar con la casta financiera que ha producido esta crisis este desastre y ellos saben cómo hacerlo a partir de esas promesas esas soluciones las van a dar los políticos demagogos que se van a hacer con el poder en Europa mediante dictaduras autoritarias o mediante dictaduras totalitarias las cuales veremos cuál es la diferencia en el próximo tema bueno y qué soluciones se dieron a la crisis bueno las más habituales fueron las primeras que vamos a ver aquí fueron medidas proteccionistas es decir intentando salvar tu economía del contagio intentando vanamente como veremos impedir el contagio para ello lo que hacemos es cerramos de comprar cosas al extranjero y que la gente las compre aquí para que nuestras empresas no cierren ¿vale? el mercado mundial cae en dos terceras partes la gente deja de comprar los países dejan de comprarse unos a otros pensando que así se protegen que así favorecen a su economía que así favorecen a su industria pero como sabemos todo lo que perjudica al comercio perjudica a la economía con lo cual esto en lugar de solventar el problema lo agravó bueno lo agravó solución otra solución que tenían devaluar la moneda este es un truco muy viejo este es un truco muy viejo que que consiste en lo siguiente si yo quiero vender mercancías en otro país para lo que puedo hacer es devaluo mi moneda hago que mi moneda valga menos y así son más son más baratos para el extranjero y así me los compran más ¿vale? esto por ejemplo lo que hicieron los ingleses los ingleses lo que hicieron es bajar el valor de su libra bajar el valor de su libra no su libra de su libra para que los mercados los productos ingleses fuesen más baratos y pueden vender más bueno la idea no era mala pero demasiado lenta no 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 funciona tampoco y la que vamos a ver ahora es la solución más original que se hubo en estos momentos que es el aumento del intervencionismo estatal lo que hicieron los estados lo que hicieron los gobiernos es mandar más intervenir más en la economía lo primero abandonar definitivamente el patrón oro ¿vale? ¿qué significa esto de abandonar el patrón oro? lo hemos explicado antes el patrón oro significa que tú no puedes sacar más moneda que la que tienes en tu banco más moneda que el oro que el valor del oro que tengas en tu banco central bueno esto significa que mira paso ya no hago yo voy a emitir moneda y si te la quieres te quieres fiar de ella te fías si no pues no te fías pero no te voy a dar respaldo en oro es decir el dinero va a ser papel va a ser papel tú verás qué valor le das o no le das esto hace que el estado pueda gastar más pues simplemente le imprime los billetes pero recordemos aumenta la inflación y esto es muy malo ¿vale? hace que el precio suba el precio de las cosas suba porque el valor del dinero baja la más original se bueno es empieza cuando en Estados Unidos Roosevelt el presidente Roosevelt que gobernó ganó cuatro elecciones desde el 32 hasta el 44 ganó las elecciones del 32 36 40 y 44 hasta que se murió en el año 45 va a proponer un modelo económico para salir de la crisis lo llamó New Deal ¿vale? New Deal que consistía básicamente en aumentar el gasto público ¿vale? aumentar el gasto público vamos que el estado cree puestos de trabajo artificiales ¿vale? por ejemplo creó muchísimo puestos de trabajo de guardabosques para guardarlos para guardar las reservas naturales americanas para dar trabajo a la gente ¿vale? esa gente le daba un trabajo le pagaba el estado y así intentaba que la gente saliese del paro y empezase a consumir ¿vale? no tiene resultados inmediatos ¿vale? no tiene resultados inmediatos el New Deal pero sonaba bien y sobre todo mucha gente dejó de estar en el paro mucha gente gracias al New Deal dejó de estar en el paro la cuestión es que bueno ¿y dónde va a sacar el estado dinero para pagar esos sueldos? pues ahí está el problema para responder a esto estará aparecerá el economista inglés John Maynard Keynes que en 1936 publica su importantísima obra Teoría General sobre el empleo el interés y el dinero Keynes va a publicar en estos momentos la obra teórica que intenta dar sentido científico a estas políticas de intervencionismo estatal es la política que se llama el lo que se llama básicamente el keynesianismo el keynesianismo es que el estado invierta muchísimo la economía gaste muchísimo dinero en actividades económicas propias ¿vale? cree puesto de trabajo cree sistemas controle toda la economía cree muchísimo puesto de trabajo más policía más bombero más maestro más médico más barrendero más lo que sea ¿vale? más para generar trabajo la idea es esa con tú generas trabajo hay más gente trabajando baja el paro como baja el paro la gente tiene más dinero como tiene más dinero compra más y así salimos de la crisis ¿esto funcionó? ¿estas medidas funcionaron? bueno efectivamente se genera empleo y actividad económica ¿vale? pero atención a costa o bien de aumentar la deuda o aumentar la infección con lo cual lo que hace es aplazar el problema entonces ¿funcionaron o no funcionaron? pues mira la verdad es que antes de que se pudiese ver si esto funcionaba si el problema si el problema se podía solucionar estalló la segunda guerra mundial esto supuso ya ya la situación económica cambió porque se pasó a una situación de guerra y después de la guerra será otra cosa es decir con lo cual no se puede decir que las políticas de Roosevelt del New Deal o de los nazis por ejemplo en Alemania con su rearme y sus inversiones masivas en infraestructuras sirviesen para salir de la crisis ¿vale? porque en realidad lo que terminó con la crisis del 29 fue sobre todo la segunda guerra mundial en esta diapositiva vemos lo que es un resumen de lo que es la doctrina de Keynes ¿vale? como veis el Estado ¿vale? tiene que gastar dinero en obras públicas en ayudar a empresas dinámicas en subvenciones en crear puestos de trabajo ya tenemos más profesores más médicos más lo que sea esos puestos de trabajo absorben el paro eso hace que la gente ya tenga trabajo al tener trabajo empieza a pagar impuestos empieza a consumir al consumir las empresas empiezan a vender con lo cual si consumen aumentas tu recondicionación por impuestos indirectos con el IVA y supuestamente supuestamente ese aumento de ingresos por los impuestos ¿vale? y por los impuestos por la gente trabaja y por tanto puede pagar IRPF puede pagar ahora se está ganando un sueldo y puede pagar impuesto de la renta y que ahora trabaja compra más y puede pagar lo que hoy en día sería el IVA por eso que con ese dinero el Estado puede pagar todo ¿vale? puede pagar todo la cuestión es que al final eso no es tan así al final no hay suma cero al final el Estado para mantener un elevado gasto tiene que generar deuda tiene que generar deuda porque aumenta los impuestos cosa que a nadie le gusta y los políticos pueden perder elecciones según los impuestos o lo que suelen hacer los políticos hoy en día que es pedir deuda pedir deuda pedir prestado dinero y bueno venga vamos pidiendo deuda vamos pidiendo deuda vamos pidiendo deuda y mientras mientras nos vayan dando dinero vamos superviviendo el problema es que llega un momento que la deuda hay que pagarla cuando hay que pagarla y cuando hay que pagarla y no se tiene dinero pues se suele tirarte la máquina de billetes y ya sabéis lo que pasa con la máquina de billetes se genera inflación entonces ahí estamos con todavía hoy en día los economistas discuten fundamentalmente los economistas por un lado los economistas keynesianistas dicen que sí que esto funciona que funciona muy bien y por otro lado están los economistas liberales que dicen que no que esto provoca deuda y la deuda al final acaba probando crisis económicas como por ejemplo la última que hemos tenido aquí en Europa en esta última diapositiva lo que vemos es precisamente os intento demostrar si las políticas de gasto de Roosevelt funcionaron o no funcionaron hay una leyenda muchísimos historiadores y en muchos libros de texto vais a ver que dicen que el New Deal sacó a Estados Unidos de la crisis y que el New Deal permitió a Estados Unidos salir de la Gran Depresión bueno si os fijáis en estos gráficos vais a ver que no que efectivamente el New Deal ayudó se crearon muchos puestos de trabajo pero no tantos no tantos como pudiera parecer o sea sí se creó un puesto de trabajo ¿vale? pero no tantos y es más y es más a partir del año 37 el New Deal no sirvió para mantener esos trabajos el desempleo volvió a subir a cotas por favor fijaos a cotas absolutamente bestiales del 25% veis aquí abajo una línea roja que es la tasa habitual de desempleo en Estados Unidos que viene a ser en torno al 5,5% eso es lo que Estados Unidos considera un empleo una tasa de paro normal fijaos que ni siquiera con el New Deal el paro en Estados Unidos bajó por debajo del 20% ¿vale? fijaos que lo más bajo que llegó a gastar cuando empieza a la Segunda Guerra Mundial es en torno al 25% 5 veces más de lo que un americano consideraría hoy en día viable ¿vale? entonces lo que vemos que en realidad hace que Estados Unidos salga con la crisis no son las millas que hay nesianas lo vemos aquí lo que hace que Estados Unidos salga de la crisis es el estallido de la Segunda Guerra Mundial ¿por qué? por la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos va a empezar a vender más va a ser como la primera va a empezar a vender más cosas a más gente y va a convertirse en el gran acreedor mundial y es la Segunda Guerra Mundial lo que saca Estados Unidos de la crisis aquí lo veis todavía más claro Roosevelt empieza a gobernar aquí el desempleo baja un poquito ¿vale? el desempleo baja un poquito pero fijaos que está siempre por encima del desempleo tanto en Alemania como en Inglaterra de hecho fijaos aquí como las políticas donde sí funcionaron las políticas de gasto fue en Alemania donde la llegada de Hitler al poder sí hizo que el desempleo bajase a cero prácticamente pero esto fue porque en realidad lo que hizo es que los millones de alemanes que todavía estaban en paro le reclutó para el ejército les pagó sueldo como soldados y así acabó con el paro luego diréis bueno ¿y de dónde saldría ese dinero? pues ahí está el problema Hitler no tuvo que responder a esa pregunta porque empezó la guerra y luego ya será otra historia pero ya os decía no está tan claro que estas políticas de gasto sirvan en realidad para acabar con la crisis sino más bien para aplazarla o pasar el problema a otros o más bien eso para aplazar el problema aunque esto es una discusión que los economistas todavía hoy en día discuten sobre ella ¿vale? veis aquí por cierto el retrato de Franklin de Arnold Roosevelt el 32º presidente de Estados Unidos que el New Deal funcionase o no funcionase a los americanos les gustó Franklin de Arnold Roosevelt fue el presidente que más elecciones ha ganado de Estados Unidos ganó 4 la del 32º la del 36º la del 40º y la del 44º y lo que pasa es que el año 45º se murió ¿vale? pero él hubiese podido estar 16 años en la Casa Blanca si no llega a ser porque ya la madre naturaleza no aguantó más y falleció en el año 45º poco antes de que terminase la Segunda Guerra Mundial por eso es un presidente muy muy popular todo el mundo lo recuerda y es uno de estos presidentes que se recuerdan por sus siglas FDR Franklin de Lano Roosevelt ¿vale? uno de los presidentes más populares de Estados Unidos que por cierto hizo que poco después los americanos dijesen bueno esto está muy bien pero mejor no lo repitamos a partir de ahora ya sabéis que en la Constitución Americana hay una enmienda que prohíbe que te vuelvas a presentar más de dos veces a la Casa Blanca y con esto terminamos el tema espero que esto os haya sido útil la presentación para verla en casa cualquier duda por favor en clase muchas gracias y hasta luego un saludo un saludo